Hay otra piel bajo el Jarahual, otro paisaje que espera, memoria valla de algún lugar, dormido bajo la tierra, aguas lejanas, huellas de mar, raíces viejas, simientes, tras cinco siglos un guayacán, retoña contra la muerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.